Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien, mira, con mi cuaderno aquí en la mano porque os voy a contar cosas de el coste de los teléfonos. Y ante todo, tranquilidad, que ya me he tomado el café, hoy lo he acompañado con unas galletas, estaba aquí como un ratoncillo ahí. Ya me lo he tomado, me queda a gusto y he dicho, ahora tengo fuerza y energía suficiente para grabar. El caso que hoy os vengo a hablar del coste de los teléfonos inteligentes, smartphones, porque el otro día estaba navegando por internet cuando de repente... ¡NOTICIAS ALBAJAS APARECEN! Una noticia que a mí me dio que pensar porque digo, madre mía, lo que nos están cobrando las empresas que fabrican smartphones, ¿no? Y es que ya lo comenté en el vídeo del timo de las impresoras, vídeo que os dejo por aquí en las nuevas tarjetas. ¡Saldrá por aquí! Así, a ver que lo vea. Mira, por aquí, ahí tendréis el vídeo, lo veis y dije al final, o al final o al principio, al final. Porque este pobre está ya para el arrastre y es que ya va lento. Hoy estaba escribiendo por WhatsApp y era de esto que le das ahí para que se active el teclado, le das y es como media hora hasta que aparezca el teclado. Y luego ya podía escribir, daba un toque a una letra, esperaba medio segundo porque se quedaba ahí parado y otro medio segundo para poder escribir. No puedo escribir en WhatsApp, es que es imposible. Así que me he puesto a buscar teléfonos a ver cuál me convenía a mí y al final del vídeo os lo digo porque me lo habéis preguntado en los comentarios. Bueno, solo me lo ha preguntado Iván, Random Spain Blog. ¡Hola, Iván! El caso, que voy a la noticia que tengo aquí todos los datos apuntados en mi cuaderno mágico. La noticia trataba del coste de fabricación que tienen los smartphones. ¿Cuánto le cuesta realmente a un fabricante fabricar un teléfono inteligente? Y tengo aquí cuatro cifras pero sobre todo me voy a centrar en el último modelo del teléfono de Apple, el iPhone 6S. Os voy a ir diciendo precios y son precios de fabricación. Luego ya el precio de venta al público es el que hinchan pero bien hinchado, o sea, se quedan muy a gusto. El coste de fabricación del Samsung Galaxy S6 Edge es de 290 dólares. El del iPhone 6, ojo, el 6, no el 6S, 247 dólares. El iPhone 6 Plus, 263 dólares. Y el iPhone 6S, en este caso el modelo más bajo, el de 64 gigas, cuesta fabricarlo 234 dólares. Al cambio en euros son 206 euros. Lebros, de hecho ayer me puse a buscar en la Apple Store a ver cuánto costaba el iPhone 6S, el último, sí, el de 64 gigas. Y tiene un coste de venta al público, el precio, el PVP, precio de venta al público. 749 euros y cuesta fabricarlo 206. Es decir, que he hecho a cuenta, las tengo aquí a apuntar, tengo aquí una recta, esta muy bonita. 546 euros de diferencia. Además en la noticia también estimaban el precio de cada componente aproximadamente. Por eso me centro en el caso del iPhone 6S, que es del que he encontrado información. Vamos a ir uno por uno. Estoy viendo que me tendría que comprar unas gafas de pasta para estar como las del 1,2,3. El modem costaría 32 euros. El procesador A9 de 64 bits, 22 euros. Que me resulta bastante curioso que el procesador cueste menos que el modem. En el mundo del PC al contrario, el procesador es lo más caro y la tarjeta gráfica. Porque las tarjetas gráficas llevan un procesador, la GPU, por eso son los componentes más caros. El sensor de huella y otros componentes serían unos 19 euros. Lo más caro del último iPhone son la pantalla, la cámara y la batería. Esos tres componentes más o menos son 65 euros. El cuerpo del teléfono y otros componentes 29 dólares. No lo he convertido a euros, se me ha pasado. Y lo más curioso, la memoria interna del teléfono. Los 64 GB cuestan 18 euros. Que luego te metes en la tienda online, en este caso la de Apple. Pero bueno, que me da igual, cualquier fabricante hace lo mismo. Le incrementan la capacidad de memoria al teléfono y te sube una barbaridad el precio. Y resulta que cuesta 18 euros los 64 GB. Pues los 128 tampoco costarán tanto, ¿no? A ver, que yo entiendo que luego hay otros costes. Tienes que embalar el teléfono, tienes que promocionarlo, tienes que invertir en investigación y desarrollo, etc. Pero leche, que si cuestan menos de 300 euros y los estás vendiendo a 800. Ostras, que te estás llevando un tarto, un tarto por cierto. Me pongo intenso y me trabo. Que se están llevando un tanto por ciento muy grandes. Que son 546 euros de diferencia. Bueno está que, yo que sé, cuánto estimáis vosotros que... Si son menos de 300 euros el teléfono, ¿cuánto creéis que se deberían llevar de margen de beneficio? Pero cuidado, que parece que ha destacado mucho el iPhone 6. Pero que Samsung está igual, ¿eh? Que cualquier teléfono de gama alta se dispara el precio de una manera, eso mete el peo y vamos. Precios inaccesibles. Y aquí estoy yo, que me tengo que comprar un teléfono porque el mío está que no puede. Y he dicho, pues, como que no me voy a comprar un iPhone, más que nada porque tampoco me gustan mucho los productos de Apple. Lo confieso, no me gusta. Y que tampoco quiero un teléfono de super gama alta, ¿para qué? Para aprovecharlo o nada, si yo el teléfono lo tengo para las cuatro cosas básicas. Yo lo que quiero, mira, os voy a decir para qué quiero el teléfono y os voy a decir el teléfono que he visto. Yo quiero un teléfono de gama media, que no se me quede corto a los pocos días de haberlo sacado o de habermelo comprado. Con que vaya el WhatsApp, que estoy pensando hasta en quitarlo y ponerme otro servicio de mensajería instantánea porque el WhatsApp, esto ya es un cachondeo lo que hay. Me vaya Twitter, Instagram, las redes sociales estas y poco más. La aplicación de Feedly, que es muy buena, ahí es donde me saltan a mí las noticias salvajes. Y poco más, yo no pido mucho. Me voy a gastar yo 800 euros en un teléfono para cuatro cosas que quiero hacer. Para eso me compro un ordenado portátil que está más barato, vamos. Ah, y por cierto, que tenga ranura para meter una tarjeta SD, que me parece muy fuerte, tía. Que ahora los de gama alta, los teléfonos estos, no incluyen la ranura para que no puedas ampliar la memoria. Así que después de mucho consultar en internet, creo que el modelo que cumple estas características... Bueno, hay una cosa que le falla. Es el BQ-M5, que me dijo Iván, Random Spain Blog, cuál me iba a comprar, qué estudio de mercado había hecho. Bueno, pues estas son mis necesidades y creo que el BQ-M5 las cumple bastante bien. Así que ese es el que está en mi punto de mira. En realidad hay dos cosas que no me gustan del M5. La primera, y me la dijo Fernando Calvo, que no incluye cargador. Para mí esto es un contra, porque como empecemos a quitar cable y cable de los embalajes... ¿Qué nos vamos a comprar? ¿Los teléfonos por fascículos o qué? Y el segundo punto que le falla es que la batería no sea extraíble. Un componente que se puede degradar tanto como una batería, que no lo puedas extraer y comprarte una batería aparte... Yo esto lo considero un error. Pero es que además muchas marcas están haciendo eso, están integrando todo en la propia carcasa y no puede sacar la batería. Y no solo en los teléfonos, en los ordenadores portátiles también está pasando. Y me parece un graso error. Que es un componente que se degrada y si lo tienes que reemplazar, por lo menos que lo puedas hacer fácilmente. No exponiéndote a perder la garantía por tener que abrir la carcasita. Pero bueno, de esto es de lo que quería hablar hoy, aquí en mi blog, en la subred de Mario. Me gustaría que tú que estás viendo este vídeo me dejaras en los comentarios qué te parece el tema del coste del teléfono, del coste de fabricación y la diferencia que hay luego cuando lo ponen a la venta. ¿Te parece justa o te parece excesiva? Yo veo súper excesivo, pero tía, de verdad, más de 500 euros de diferencia con respecto al coste de fabricación. Es que eso es carísimo. Le estás pagando el coste de fabricación de otros dos teléfonos. ¿Y qué te parece el BQM5? Yo he estado viendo mucha información y la verdad pues está bastante bien, está muy decente el telefonito. Es el firme candidato para mí. Déjame un comentario con tu opinión. Y nada, que si por el momento te ha gustado este vídeo, le puedes dar a me gusta, lo puedes difundir por todas tus redes sociales y te puedes pasar por mi canal principal, la red de Mario. Que por cierto, el vídeo de esta semana iba a ser uno, pero he visto otra cosa que me ha interesado más y a ver si me da tiempo a hacer el guión. Espero que sí y lo podéis disfrutar el domingo. Porque si me sale bien, retomo una serie que está ahí abandonadilla en el canal. Y te recuerdo que en la caja de descripción tienes un montón de enlaces que puedes cotillar por ahí que algo encontrarás. Yo ya me despido por hoy, hasta el próximo vídeo.